Y bueno gente, acaba de bajarse parodista Quijotes con su parodia a la película Vivo de Netflix Nos vamos a estar reencontrando en la etapa número 6, acá en el templo de Momo Como siempre, agradecerle a la gente de Adicapro, a la Intendencia de Montevideo por permitirme estar acá haciéndole la cobertura para todos ustedes Los quiero mucho y vamos arriba, los quiero mucho, chau chau